El gobierno de Montería autorizó la presencia de público en el Estadio 18 de Junio, que desde este viernes y hasta el 5 de diciembre, asume como sede del Campeonato de Béisbol Profesional Colombiano. Entendiendo que está frente a la afición más nutrida del béisbol y que asiste al estadio, se autorizó el 75% del aforo total del escenario deportivo. Se exigirá carnet de vacunación, hasta con una sola dosis, pero desde el 1 de diciembre será con dos dosis, como lo anunció la presidencia, para permitir el ingreso a escenarios de mayor concentración de público. La boletería saldrá a la venta en pocas horas y se ofertará un abono para que el aficionado asegure su presencia en el escenario durante todos los partidos. La boleta individual tendrá un costo de 20.000 pesos y el abono será de 180.000 pesos, es decir, se ahorra 20.000 pesos porque son 10 días seguidos de partidos, pero asegura su entrada. La venta de boletería se abrirá en próximas horas en las taquillas del estadio.